Ya estamos de regreso amigos, que bueno que continúa con nosotros en Alégrate y fíjense que traemos invitados, excelentes invitados de maravilla y están haciendo promoción a Hollywood.com. Vamos a saludar al director y también actriz, directora, productora, actriz, actores. Ellas son Benjamín Boren y Mika Boren. Bienvenidos a los dos. Gracias por invitar a nosotros, es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Qué gusto, qué gusto saludarles ahí también en Cancún que nos están viendo, seguro bien que ubican tanto a Mika como a Benjamín. Y bueno, nos vienen a platicar sobre Hollywood.com, así que iniciamos con Mika. Benjamín, si me puedes ayudar para comentarle a Mika que nos diga sobre su experiencia como directora, porque si bien ha realizado cosas en pequeño, pero esta es la primera vez que lo hace en grande. Ok, so talking about your experience as a director, and just what was the most difficult, and what was the fun difficulties? This movie was so much fun to make. I made it with all of my friends that I had worked with in the past before, so all the different actors are from different movies that I've been in. And we used an American, a North American crew, and a Mexican crew, and so we had a lot of traveling, but that also made it really difficult because we had so many different locations and so many different storylines. ¿Nos ayudas, Benjamín? Sí, ok, voy a ayudar. Ok, so lo que ella está explicando, so ella comenzara de siete años en la cine. Sí. So la gente que ella agarra sus amigos de diferentes películas para estar parte de, para trabajar en esta película. Correcto. Pero gente muy, los que ella considera los con el más talento. Entonces fue una colaboración de sus amigos, de su joventud, de amigos. Correcto, correcto. Y tenemos muy buenos actores en esta película. Cuéntame, Benjamín, ¿quiénes son los actores que están en la película, por favor? Ok, tenemos... ¿Nos muestras? ¿Nos muestras, por favor? Andale, perfecto. The one of the actors in here. Venga. So, ok, so en esta película, ah, es mejor este. Este. Ajá. Venga. So here's, this is Tom Arnold. A ver, ahí lo van a tomar en cámara. Un minutito. Y ahora sí, cuéntanos, Mika. Tom Arnold. Tom Arnold, so Tom Arnold, ah, I was on a TV show with him for two years when I was ten years old. Ya. Ella está en una película, ella está en un programa de televisor por dos años cuando ella tiene diez años con Tom. Ah, Cody Cash, from Desperate Housewives. Ajá. This is Herbert Russell, he's been in a ton of movies. Jackie Pucci, she's been in a lot of movies as well. Uh, she was on the TV show, Meter Maids. Um, Paige Howard. Frida, 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 que murió. Sí, Frida está en la película y también, y filmamos en la tienda de donde vive Frida. Qué bello. Ajá, sí, Frida es una estrella de así también. Oh, Frida quedó inmortalizada. Bueno. Exactamente. Ahora, ahora continuaremos platicando sobre esto y estamos viendo en pantalla parte de lo que es esta, esta película. Y ahora, Benjamín, cuéntanos también sobre tu experiencia porque, bueno, tú trabajas en la mano de Mika, trabajan juntos y cuéntanos esta película que me decías que es muy divertida. Sí, es muy divertido y es algo de, muy divertido pero no hay sangre, no, estamos tratando de hacer algo. Por favor. Que todos pueden disfrutarlo sin violencia y, so, y, so, la película es de, dos compañías están tratando de hacer una película de los Mayans. Entonces, los dos llegan aquí a la Yucatán y como es, uno comenzará a fregar a la otra que la otra no lograr, que no termine primero. Entonces, una compañía robó la jade secrado de rey enano, de la tumba de rey enano de Uxmal. Entonces, el chamén que está encargado tenía que ir a Estados Unidos a recuperar la jade. Pero él no quiere ir, primero dice, no, no, no puedo, es mi pueblito y está muy humilde el chamén. Pero entonces, él tenía que, entonces, nosotros comenzaron un poquito de fuerza, pero a ir con nosotros a Los Ángeles. Entonces, pero él no tiene papeles. Entonces, cuando llega a la frontera, yo tenía de Coyote a Pasarell a Estados Unidos. Sí. Entonces, fue como tres veces y ese es muy, muy, muy chistoso. Ya. Entonces, yo fui a los lugares verdaderos donde entra la gente, entra la gente que no tiene papeles. Entonces, ya firmaron, fue bonito. Y tres atentos hasta el fin que él entra. Y una vez que entra, él comenzó, porque está en Hollywood, él comenzó a ayudar con películas y él convertir de Hollywood. Está súper chistoso. Y hasta ahí lo vamos a dejar para que el público pueda verlo. Claro. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde? ¿En plataforma? Ok, por ese momento, no puede verlo. La única gente que van a ver para comenzar es la gente de Tocopó. Es donde vamos a, aquí en Ticopó. Ah, ya. Ticopó, Ticopó. Ticopó. Ticopó, las cosas. Ay, está terrible con eso. No, es muy bien, muy bien. Y acá en qué. Y acá en qué. Muy bien. En Ticopó, sábado, tenemos un evento que vamos a mostrar la película y vamos a tener gente. Sí, bailando y muchas cosas. Ahí voy. Para que vean que lo pusieron en maya también, en lengua maya. Detalle de verdad, muy importante. Aparte, pues sabemos que los lugares donde ellos fueron a grabar, aquí en el sureste, hay muchas personas que tienen esta lengua materna que es el maya. Entonces, si ustedes lo ven, pues vayan a Ticopó. Por favor, la entrada es completamente gratis y se la van a pasar muy bien. Y aparte va a estar ahí Mika, va a estar Benjamín, va a poder compartir con ellos un ratito. Muy, pero muy agradable. Benjamín, es el sábado, ¿verdad? Es el sábado. ¿A qué hora? Comenzar a las 12. Va a ser un desfile para... Correcto. Muy bien, muy bien. Pues ahí está la invitación para todo el público. De maravilla, alguna red social que quieran dejar. Facebook, Twitter, Instagram, Mika. ¿Tienes como un Facebook, Instagram? Sí, sí, sí. Entonces, para el filme, está bajo Hollywood.com, el nombre del filme, o bajo mi nombre, Mika Boram. Mika, Mika Boram. Ok, perfecto. M-I-K-A-B-O-R-B-E-N. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Enhorabuena felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. De esta manera, nosotros continuamos con más en el programa. Nos vamos a música. Los embajadores están con nosotros. Vamos para allá.